Por todo esto más de que se ríe, me pongo hacia la presa El horror de la vida, el desencambio, el trivial y nadie Lo que pude matar, pasa frente a la infancia No voy a ganar distancia, el amor de la natación Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar ¡Gracias! Voy a ganar, voy a ganar Es un desplazón De nada, la verdad, va a ser La humanidad, seguid en el muerte No hay como chocarse en la falta Pasará, no es luchar Pasará, no es luchar Pasará, no es luchar Pasará, no es luchar